Para allá tenemos una corriente de agua Aquí me salgo de la corrección Vamos aquí para allá Y aquí acaba Con otra cosa ¿Vale? Este sería el centro De la corriente Vamos a ver A qué profundidad la tenemos ¿Vale? 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 Tenemos esta corriente a 52 metros De profundidad A esperar camión Y suerte ¿Vale? ¿Vale?